Bienvenido, Álvaro Mesonero Romanos, cofundador de MRgeo Arquitectos y quienes se han inspirado y han diseñado este maravilloso mercado orgullosamente local. Muchas gracias por invitarnos y muy contentos de haber podido aportar. ¿Cómo ha sido el proceso? Queremos hacer algo muy artesano. En este proceso de gracia se nos ocurrió el trazo del mimbre. Al final el mimbre se puede trabajar de muchas formas, lo utilizamos en muchísimos proyectos. Queríamos hacer también algo que fuese un proyecto verde y sostenible, obviamente todo este mimbre que se va a utilizar. Se va a reutilizar luego, se lo llevan y se van a poder reutilizar para otros proyectos. ¿Valoramos y promocionamos suficientemente el producto español, la marca española? Yo creo que cada vez más. Aunque a veces nos andemos por la rama, somos muy conscientes de lo que tenemos aquí y sabemos el gran país que tenemos y todos los productos que puede dar. ¡Gracias!